Cap Integridad presenta Historias con Capital de Integridad El equipo de licitaciones se encuentra reunido para revisar las ofertas presentadas para la compra de piezas para una máquina que requiera ajustes de forma urgente. Están preocupados por los plazos, por lo que se proponen decidir en esa instancia cuál sería la empresa adjudicada. Como la mejor oferta es la de Repuestos Chile, una empresa con muchos años en el mercado, uno de los integrantes propone adjudicarles la compra y confiar en su larga trayectoria. Los demás están de acuerdo, Repuestos Chile es la mejor opción. Se decide adjudicar la compra, pero de pronto uno de los miembros del equipo se da cuenta que hay un tema que están pasando por alto. Pero recordó que en los procesos de compra de partes y piezas de repuesto para maquinarias, existe el riesgo de cometer el delito de receptación y propone realizar la debida diligencia de Repuestos Chile antes de adjudicar. Bien pensado, verificarán los antecedentes de inmediato antes de cerrar la licitación. El delito de receptación sanciona a quien, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder compre, venda o transporte especies hurtadas, robadas u objeto de apropiación indebida. Recuerda que siempre debes seguir los protocolos de debida diligencia en la contratación de proveedores y otros socios comerciales. Si tienes dudas, revisa nuestra guía de debida diligencia o contáctate con el oficial de cumplimiento o encargado de prevención de delitos. Tu participación y apoyo en los procesos de debida diligencia es fundamental, porque Compliance lo hacemos todos.